Bueno, siguiendo con el Deportivo, vamos ahora a lo que va a acontecer con la Liga Belvillense. Primero quiero hacer una aclaración, saludar a la Comisión Directiva del Club Gordolubi 30 de Junio, a la Comisión de Apoyo al Deporte, a todas las personas que colaboran, ¿no es cierto?, para que domingo tras domingo el Club Gordolubi 30 de Junio siga participando, o sea, que tengamos fútbol en nuestra localidad, que no es fácil hoy en día. No, sí, es muy difícil, es muy difícil hacerlo, así que bueno. Así que mil saludos para todos, y bueno, a todas las personas que quieran colaborar, porque hoy se ha puesto muy, muy vidriosa la cosa, el costo se ha ido muy... Muy difícil recaudar a fondo para hacer fútbol. Para hacer adelante el fútbol. Así que mil saludos entonces para Comisión, Grupo de Apoyo al Deporte, y a los jugadores mismos, que ellos son los que, ¿no es cierto?, domingo tras domingo, ponen su granito de arena para que en nuestra localidad tengamos fútbol realmente. Este domingo ya se largó. Quiero hacer una aclaración también, Agarro, porque en la categoría B se ha dividido también este año. Han dividido en dos zonas. Tenemos la zona de... sería la zona A, digamos así, de la B, Esportivo Unión de Ordoña, está Talleres de Belville, River de Belville, Argentino de Belville, Central de Belville, Firpo de San Marcos y Union de Morse. Son los que en aquella zona hay siete equipos. Mientras que en la zona B, en la zona que está Luri, 30 de Junio, Defensores de San Antonio y Team, Luri, 30 de Junio, Progreso de Nuetinger, Centro Deportivo Roca, Tiro Federal de Marcos Juárez y Villa Argentina de Marcos Juárez. En esta zona hay seis equipos, de los cuales, Agarro, clasifican cuatro. Exactamente, cuatro y cuatro. Cuatro y cuatro. Cuatro y cada zona. Cuatro y cada zona. Así que bueno, a los equipos de Belville los han dejado todos juntos. Sí, sí, se van en bicicleta a jugar. A jugar, poco gasto tienen. Pero bueno, a Luri y Defensores les ha tocado la más difícil, hay que viajar a Roca, hay que viajar a Marcos Juárez. Nosotros de aquí a Marcos Juárez tenemos 100 kilómetros, 100 y 100 son 200 kilómetros. Así que bueno. Y el precio no está muy acorde. Así que bueno, este año, como me nombraba recién, tenemos la presencia de Progreso de Matinji que descendió y en cuanto al ascenso fue del equipo triero, el Atlético de Leone. Volvió a la...